Gracias. Buenos días, Daniela Pastrana, de pie de página, presidente. Bueno, hay un par de preguntas que tengo relacionadas con esto. Es una buena noticia, sin duda, la reducción que tenemos de contagios y de la pandemia, pero en el resto del continente, en Sudamérica, en Norteamérica, está habiendo un aumento constante y delicado. Entonces, quería saber, uno, cómo nos puede afectar esto, cómo se está previendo que nos pueda afectar el aumento de la pandemia en otros países, sobre todo en Sudamérica. Y luego, también, ¿qué previsiones están tomando, por supuesto? Y luego, nosotros hemos estado… fuimos a Campeche a ver cómo estaba previéndose la entrada a clases, la entrada a las escuelas. Y hay como mucho temor por todas estas noticias que hay de la tercera ola, de lo que está pasando en India, de lo que… bueno, en general, de lo que… el aumento que hay en otros lugares. Entonces, hay mucho temor también de mucha gente de que se reactiven las clases. Quería preguntar, entonces, si nos pueden ampliar la información que ha dado de cómo va a ser esta ampliación. O sea, cómo… ¿qué es lo que están previendo para el regreso a clases presenciales? En términos de las escuelas, por ejemplo, las que no tienen agua o las que no tienen servicio, la movilidad que implica para la gente. O sea, un poco si nos pueden ampliar esa información, básicamente. Y la última, relacionada con esto, las metas que se tienen de vacunación, veíamos que se tenía una meta hipotética de 15 millones de adultos mayores al origen, tenemos 11 millones. Entonces, si nos pueden explicar un poco cuál es la explicación de a qué se debe que sean estos 11 millones, cuando preveíamos que podían haber sido 15. Es un poco técnica eso, pero si nos puede explicar el doctor López Ridaura. Gracias. Muy bien. Pues estamos buscando el regreso a clases a partir de que se vacune a adultos mayores y a maestros y a maestros. Y se está contando con el apoyo de los gobiernos estatales para que haya condiciones y regresar a clases con medidas sanitarias. Aquí se presentó un video de cómo sería el regreso a clases. A ver si lo tienen, porque es importante. Decirle a la gente, a todos los mexicanos, al pueblo, que se está actuando de manera responsable sobre lo de la posibilidad de la tercera ola, aunque no se descarta, no vemos que pueda afectarnos en México, porque hay una disminución de contagios considerable. Si observamos en la gráfica, esperábamos un rebote después de Semana Santa, porque se relajó la disciplina y afortunadamente no se dio. Siguió a la baja la pandemia, el número de contagios, fallecidos, hospitalizados. Entonces, no vemos ningún riesgo. Lamentamos mucho lo que está pasando en otros países, Brasil e India. Pero en el caso de Brasil ya están actuando, afortunadamente está bajando, según información que tenemos. Y en el caso de India también se está atendiendo, hay mucha solidaridad internacional y esto va a ayudar a controlar la pandemia en estos países. Además, el que estemos vacunando nos ayuda, sí tiene un efecto favorable a la vacunación. Lleva su tiempo, pero es importante la protección de los adultos mayores, porque son los más vulnerables. Si ya vacunamos a la mayoría de los adultos mayores, pues vamos a disminuir contagios y sobre todo fallecimientos de adultos mayores. Entonces, por eso no debe de haber temor, no hay nada que temer. Sí podemos regresar a clases y es necesario, porque no hay nada que sustituya a la escuela. No, es igual la educación a distancia, por radio, por televisión, por internet, que es la educación presencial, porque la escuela es el segundo hogar. Es un centro de convivencia, de socialización, donde las niñas, los niños se reencuentran. No es estar enfrente de un televisor, de una pantalla, de una tabla, es estar en un salón de clases con otros y convivir con otras niñas, con otros niños, tener a la maestra, al maestro. Eso es fundamental. Entonces, sí tenemos que hacer todos el esfuerzo para regresar a clases presenciales. En cuanto a la vacunación de los adultos mayores, en el Inegi, en efecto, hay una proyección, o se estima que hay alrededor de 15 millones de adultos mayores de 60 años en el país y lo que se lleva vacunado son poco más de 11 millones. ¿Qué está pasando? Bueno, hay quienes no han querido vacunarse, hay un porcentaje y vamos a convencerlos. No se cierra, es un proceso. Entonces, vamos a buscar que se vacune el mayor número posible. Vamos a estar informando. Aquí lo importante es destacar que ofrecimos que íbamos a vacunar a los adultos mayores aún con una dosis y cumplimos instalando centros de vacunación en todos los municipios del país, hasta en los municipios más apartados. Hasta allá se llegó con brigadas de vacunación. Y están todavía instalados estos centros. Y yo creo que poco a poco van a ir sumándose más adultos mayores. Entonces, esa es la explicación que podemos dar. Gracias, presidente. Y una...